Ya la vamos a ubicar mucho mejor, ahí van a ver Yaya Lacosta, así se llama. Ha hecho papelitos en series, en películas de baja factura, pero creo que de aquí en adelante la vamos a conocer. Y llaman la atención la historia de Whitney Houston, ¿creen ustedes? No, yo creo que sí, es una historia muy cognitiva, una mujer que alcanzó el éxito total. Muy controversia. Sí, no, no, no. Y por su final, y por una vida de drogas y de abusos y de todo lo demás, yo creo que es una vida interesante. Sí, 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 es vida de película. Lo bueno es que es un personaje no tan conocido, es que uno se basa más, porque si buscamos a una ultra figura, y quizás por eso no Jennifer Hudson, porque uno quizás se está viendo más al personaje, a la que ya es reconocida, y no tanto a la historia de quien está ejemplificando, ¿no? Es lo que nos pasa cuando grandes figuras hacen personajes, cuando ves a la striped haciendo Margaret Thatcher, no dejas de ver a Margaret Thatcher de alguna manera, ¿verdad? Es el próximo papel de la striped, ¿les? Sí, impresionante. Imagínate, cuando vamos a ver a... Eso me huele a Oscar, señores de señores. Bueno, ya el año pasado, el día de hoy, no sé por qué no lo ganó, pero bueno, esos son otros cinco pesos, señores y señores. Pero bueno, como si no fuera suficiente con una Kim Kardashian, hay una mujer que se gastó cualquier cantidad de plata para parecerse a Kim Kardashian. Ay, no, por favor. De veras, o sea, no sé, o sea, perdón, pero si se llama Claire Leeson. ¿Es ella? Es una chica británica que quería parecerse a su ídola, y ahí está, mírenla. Ah, sí. Uy, sí se parece. Pero te parece. 30 mil dólares en cirugías para verse como Kim Kardashian. Ahí está la Kardashian original. Vale, la Kardashian va cambiándome conmé, entonces va a tener que invertir casi los de... Un día le damos con un labio, un día con un pelo. Pero mirá, mírala ahí, mírala ahí. Un gusto nuevo. ¿Y cómo habrá sido antes ella? ¿Quién? ¿La Kardashian? No, no, no. Porque la Kardashian también es un enigma, como era antes, ¿verdad? Era muy linda, lo que pasa es que yo creo que va perdiendo, va perdiendo el sentido, porque era una mujer muy guapa, Kim Kardashian. Realmente, pero... Sí, sí, sí. No, pero esta Claire Lisa, nada que ver, era otra. Te juro que era otra. Pero ella también hizo cambios estéticos en el cuerpo o solo la cara? Todo. Todo. Bien, Claire Lisa. Donde más invirtió fue en la zona de los glúteos, porque como saben, la Kardashian tiene un... entonces ahí como que ahí le va a haber puesto bastante dinero, ¿no? Porque para tener los glúteos de la Kardashian, mi hijito, hay que casi empeñar la casa. Digo, no, porque sí. Y para caer por la puerta. Y para caer por esa puerta. Lo tiene, sí, lo tiene, lo tiene. Parece son Popo de Mayo, muchas veces. Es bárbara, o sea, realmente es bárbara. Pero sigue siendo la reina de la pompa. Jennifer López. Ah, y sacó una canción a propósito. Y la pompa es natural, la de la López. La de la López, presuntamente sí, aunque fue a raíz de Selena la película que de repente apareció con el nalguerío, parecía que tenía más de dos. Pero yo creo que sí es natural, se le nota que es natural. Y la que tiene también popa natural es Sofía Vergara, también tiene su trasero, pero normal. Y igual, hay otras también, como la Eva Mendes, otras latinas, que probablemente son latinas, ¿verdad? Las que tienen. Como el estereotipo físico que tiene la latina, de ser una mujer bastante curvilínea, de tener busto, cintura pequeña, cadera grande. En realidad, porque si la comparamos con las europeas, las europeas son más de busto grande, ¿verdad? Pero son más bien delgadas. A veces ni siquiera es. Igual la típica norteamericana, la típica estadounidense, no es muy... No. Es más de eso. Pero es de tener mucho gusto la norteamericana, ¿verdad? Sí. Entonces, qué bueno que... Yo sé de caderas mucho, a mí pregúntenme de caderas. Una linda de cadera no es cadera. No es cadera. Muy bien. Exactamente. Bueno, ahí está. Es cadera. El show business está lleno de todo. Mucha gente que se quiere... O sea, ya habíamos visto otros casos de gente que se opera para parecer otra cosa. Aquel muchachito... Uno que iba para Justin Bieber también. El brasileño que quiso ser japonés. Quiso ser japonés, exactamente. Y lo logró, o sea, el aspecto era muy japonés. Había un chico también que quería ser como Justin Bieber. El que se operó para ser como Justin Bieber, que ya no es tan chico tampoco, ¿te acordás? No lo voy a decir. Muy bien. ¿Qué están hablando, muchachos? Nancy los va a regañar. Ay, está bueno. Hoy se la voy a la cosa. ¿Hay más noticias? No, ahí está. Son buenas. Son buenas noticias al mundo del espectáculo. Hay cocina, hay de todo. Todo como si nada miércoles, así que piense todavía si le quedó algún dinerito extra del bono en que lo va a invertir o si lo quiere dejar para fin de año, porque después se viene la cuesta de diciembre donde hay que comprar regalitos, convivios y cosas y hay que guardar ese dinerito. Ahorro, muchachos. Así que hay que ahorrarlo. Ahorro. El ahorro es la base de todo siempre que se pueda ahorrar, ¿verdad? Es cierto. Está, Plata, yo estaba viendo, no sé si tenemos unos minutitos todavía. Hay unos gastos que se llaman gastos hormiga, que dicen que lo ideal es anotar esos gastos hormiga porque después esos gastos se van volviendo grandes y al fin del mes es un gran gasto el que se hace, aunque sean gastos hormiga. El gasto hormiga es café. Sí. Es cierto. Yo cuando voy a un centro comercial me compro un yogur, un helado, esos gastitos chiquis, que no puedo salir de un centro comercial sin un helado. Sí. O sea, pues es un gasto hormiga. Está bien. Ahí voy a pensar cuáles son mis gastos hormigas. El croissant de jamón y queso. El croissant de jamón y queso, entre otras cosas. Pero bueno, usted siga sacando sus cuentas, 8 con 55 minutos y vamos rapidito a la pausa. No se vaya, hasta el día de la mañana. Volvemos. Tips online. Brasileña. Tenemos la medicina. Farmacias Batres. Sí hay. Ya regresamos.